Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Zohanai y hoy os voy a enseñar a hablar como Darth Vader. Bueno, para los que pensaban que este tutorial era para imitar una voz perfecta a la de las películas, no. Bueno, hasta la fecha no hay ningún programa que pueda ayudarnos a hacer la voz de Constantino Romero, o al menos que yo lo conozca. Bueno, entonces ¿de qué va a ser tutorial? Vamos a hacer el efecto de Darth Vader. Bueno, comenzamos con el tutorial. Lo primero, tengo un regalo para vosotros. En la descripción he dejado el sonido de respiración de Darth Vader y podéis añadirlo. Bueno, lo arrastramos a nuestro Audacity y vamos a escuchar a ver cómo suena. Bueno, esto es, pero de momento no vamos a utilizarlo. Siguiente paso, sería grabar la voz. Tengo tres frases en total. Un requisito recomendable es tener una voz grave. Como veis yo no tengo ninguna voz grave, así que, bueno, lo intentaremos. Pero es muy recomendable tener una voz grave, os ayudará muchísimo. Allá vamos. Muy bien, el siguiente paso sería Amplificar el sonido. ¿Cómo lo lograremos? Seleccionamos la pista que hemos grabado. Vamos a efecto y amplificar. En amplificación lo ponemos en 3,5 y aceptamos. Como veis, el sonido que yo tenía era bastante bajo y ahora se ha aumentado un poco. Look, yo soy tu padre. Muy bien, vale. Seleccionamos de nuevo la pista, porque se me ha seleccionado. Y vamos a efecto. Ahora lo que haremos será cambiar a graves. Cambiar a graves no, quiero decir que... Sí, cambiarlo a los graves. Y esta opción es en tono. En tono, en tono, en tono. Aquí está, en tono. Vale, una vez en tono, le ponemos aquí a menos 12. ¿Cómo sonaría? Look, yo soy tu padre. Vale. Si no os convence mucho el sonido, podéis ponerle este. El tono desde D hasta B. Hasta B. A ver, le ponemos a la vez en menos 12, porque se nos ha quitado. Menos 12 y vista previa. Look, yo soy tu padre. Vale, perfecto. Ahora, ¿qué haremos? Toca poner un poquito voz de... voz robótica. Así que volvemos a hacer lo mismo. Tono. Y ponemos de B a C. y ponemos menos 10. Look, yo soy tu padre. Si no os convence mucho, podemos ponerle un poquito... por ejemplo, 8. Look, yo soy tu padre. Veis que se va generando un sonido, una voz bastante similar, imponente. Similar a la... a la voz de Dark Leader. Vamos a ponerle 6. Look, yo soy tu padre. Vale, 6. Es una voz grave, pero tampoco se pasa. Aceptamos. Y ahora añadiremos por último, eco. El eco es esencial para esto. Vamos a añadirle eco. El mismo efecto, eco. Y le ponemos de tiempo de retraso 0,005. Y en factor de decaimiento, pues lo que pone, 0,5. Muy bien. Vamos a escuchar el sonido, cómo queda. Look, yo soy tu padre. Siento una perturbación en la fuerza. Únate a mí y juntos gobernaremos la galaxia como padre e hijo. Perfecto. Ahora, por último, para hacer la gracia, podemos poner... Así está de puta madre. Pero así... Podemos poner el regalito que tengo en la descripción. La respiración de Darth Vader. Podemos bajarlo un poco. Ponemos a 0,2 y lo escuchamos. A ver qué tal queda. Luke, yo soy tu padre. Siento una perturbación en la fuerza. Únate a mí y juntos gobernaremos la galaxia como padre e hijo. Maravilloso. Bueno, espero que os haya gustado el tutorial. Un saludo, cuidaos y hasta pronto. Espero que os haya útil porque la verdad me hace bastante gracia. Hasta luego, chicos. Adiós. Adiós. First prize, although you're she